Ya estoy harto de toda la delincuencia que se mueve por el mapa de Jailbreak Y lo peor de todo es que la policía no hace absolutamente nada Y si lo hace, la justicia le saca de prisión en muy poquito tiempo Por eso hoy las cosas van a empezar a cambiar Porque pienso atrapar a cada uno de los delincuentes que se mueve por Jailbreak Y lo mejor de todo es que pienso presentar pruebas Así que chicos, si estáis preparados ¿Podemos empezar con la operación? ¡Comenzamos! Muy buenas chicas, soy Clau, estamos en un nuevo vídeo de Jailbreak Hoy voy a intentar terminar con toda la delincuencia de este juego Y para ello me he convertido en detective Y voy a intentar atrapar a todos los delincuentes que se mueven por este mapa Pero lo mejor de todo es que voy a llevar pruebas ¿Cómo? Haciendo fotografías con esta cámara Que me he incorporado en el sombrero que veis ahí que es espectacular Lo primero que hay que hacer para que piquen el anzuelo es dejar un buen señuelo Y para eso vamos a dejar un buen fajo de billetes Que sé que los ladrones se mueren por tener uno de ellos Así que ahí lo tenemos, nos vamos a esconder Creo que llega uno de esos ladrones Ahí lo tenemos chicos, tiene el fajo de billetes Vamos a prepararnos porque es nuestra oportunidad Tenemos la pistola Y ojo porque se acerca, se acerca, se acerca Y primer ladrón Ahí le tenemos porque tú eres el primer arrestado Espero que estés mucho tiempo en prisión Y que no te dejen escapar Vale, tenemos ahí al primer delincuente arrestado del mapa Así que vamos a echar un vistazo Porque sé que hay muchos de ellos repartidos por aquí Y ha tenido que llegar el detective Krau Para librarse de todos ellos Aquí tenemos otra Madre mía, tú no hace falta ni señuelo ni nada No hace falta ni señuelo Te estabas intentando escapar, eh Te estabas intentando Y se va, y se va Ojo, ahí la tenemos Arrestada Primera, segunda mejor dicho Arrestada Así que no digas nada Porque cualquier cosa que diga Puede ser utilizado en su contra Ahí tenemos al segundo delincuente arrestado Vamos a seguir echando una O dando mejor dicho Una vueltecita Porque sé que hay muchos presos Muchos, muchos, muchos Que quieren picar mi anzuelo Y quieren llevarse ese buen fajo de billetes Que se encuentra casualmente Tirado en el suelo Aquí no hay nada gratis Creo que ha dejado aquí el helicóptero Ojo, porque creo que podemos, eh Creo que podemos No te resistas No te resistas Al detective Krau Ahí lo tenemos Y tres, dos, uno Y... Foto Foto Foton que tenemos por ahí Y se ha tenido que ir Porque si no le arrestábamos Iba a pasarse el resto de su vida Metido en prisión Vamos a coger nuestro vehículo El vehículo Krau Es detective No le he buscado un nombre La verdad Tengo que buscarle Un buen nombre A nuestros vehículos De detective Y ojito Porque ya tenemos Tres presos Cogidos Tres presos Que tardarán en pisar La calle otra vez Están robando la joyería Así que vamos a intentar Camuflarnos aquí En la base criminal Porque los presos Van a intentar llegar Hasta esta zona No sé cómo llegarán Si en coche O directamente andando Me extraña que vengan andando Lo único que sé chicos Es que nosotros Nos vamos a esconder Para que los presos Cuando vengan a recoger Todo su dinero Nosotros les podamos atrapar Ojo porque viene aquí Me está disparando Me está disparando Vale, vale, cuidado Vamos a debilitarle ahí un poquito Que no pueda correr mucho Que no pueda Y ahora sí Es el momento foto Es el momento foto Ahí lo tenemos chicos Y llega el momento foto A este tío Que no sé lo que tienes Pero estás atrapado Uno más para la prisión Uno más Que se va a pudrir En esa prisión De Jaivre Y nuestro trabajo Está saliendo Perfecto Porque el detective Crao puede con todo Madre mía Qué bien quedas Qué guapete estás Crao Sé que la seguridad En prisión No es del todo buena Y para eso Yo me voy a encargar Personalmente De arrestar A todos los presos Que intenten escapar ¿Veis que allí Al fondo hay uno? Hay un policía Por aquí Que puede que les arreste Le ha pillado Justo en el momento exacto Pero no pasa nada Compañero Porque si a ti Se te escapa Está el detective Crao Para solucionarlo Y ahí lo tenemos chicos Vale Ahí estamos Porque 3, 2, 1 Y ojo Ahí lo tenemos Arrestado chicos Porque Ah ojo No, no te vas a escapar Y lo sabes No te vas a escapar Ahí lo tenemos pillado Y arrestado Uno más Madre mía Ha muerto De lo fuerte Que le he puesto Las esposas Vamos a dejarle preparado Aquí otro bonito regalo Que veo que está saliendo Un preso Creo que no me va a ver Ahí lo tenemos Dejamos Esos mil de dinero Tendría que aparecer el coche Para que no me viesen Ya veo que hay un policía Que le está persiguiendo Nosotros nos vamos A camuflar Dentro O detrás Mejor dicho De este árbol Pero creo que son Muchos Los policías Que están intentando Perseguir a este preso No pasa nada chicos Porque Ojito Madre mía La que está liando Este preso Y no sé si podrán Atraparle El caso El caso es que nosotros Nosotros hemos dejado Ahí preparado Ese fajo De billetes Para cualquiera Que lo quiera Coger Y nosotros Estar atentos Para poder Arrestarle Ahí lo tenemos Chicos Madre mía Pero compañeros Que os pasa Porque no le arrestáis Oh lo siento Porque este preso Es mío Ahí lo tenemos Y 3, 2, 1 Ahí está Y para mí Tú eres mío También Ahí está Siguiente foto Siguiente preso Arrestado No pasa nada Compañeros Yo os ayudo Fijaos chicos Porque son muchos Los presos Que están intentando Escapar de prisión Pero no lo van a conseguir Porque ahí lo tenemos Y este Tú eres el siguiente Tú eres el siguiente No te preocupes En cuanto tenga cargado El taser Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Te he pillado Te he pillado Ahí estás compañero Porque estás Arrestadísimo Vale Perfecto Y el siguiente preso Que también quiere ser Arrestado Donde está Está en el coche Chicos Vamos a por él Vamos directamente a por él Porque ahí lo tenemos Siguiente arrestado Ahí está Perfecto Madre mía Que escabechina Está haciendo El detective Kraut Fijaos Que profesionalidad Con esa cámara Con esa cámara de fotos Que lleva Incorporada en el sombrero Una cámara camuflada Con ese micrófono Para hablar Y con esas pedazo De gafas Para ver Mucho mejor Creo que me necesitan En la ciudad Estoy viendo Que hay demasiados robos Pero no os preocupéis Porque yo Con mi cámara de fotos Demostraré Todos esos robos Y los presos No saldrán De prisión En mucho tiempo Ahí lo tenemos Con mucho cuidado Porque creo Que el banco Está siendo robado Pero el detective Kraut Entra al banco Y ojito Porque estoy preparado A cualquier cosa Ahí lo tenemos Y te he pillado Compañero Con las manos En la masa Madre mía Siguiente Arrestado Vamos a echar Un vistazo por aquí Ojo No hay nadie Perfecto No pasa nada Porque creo Que se le está acabando La gasolina Pero el detective Kraut Como es rico No hay ningún problema Vamos a la gasolinera Vamos a echar Algo de turbo Para estar preparado Para cualquier robo Cualquier persecución Que pueda pasar Y ahí lo tenemos Vamos a repostar Un poquito Con 50 Yo creo Que es más Que suficiente Ahí tenemos cargado Un poquito Lo que es el turbo Y creo que la gasolinera Se mantiene todo correcto ¿No? Vamos a echar un vistacito Ya que somos el detective Kraut Vamos a quedar bien Ante el creador Del juego Buenos días Asimo ¿Qué tal está la situación aquí? ¿Está todo correcto? ¿Todo perfecto? ¿No han venido a robarle? Vale, pues genial Venga, vamos a echar Un vistacito Por el mapa Porque creo que la delincuencia Sigue estando En JPEG Y eso no me lo puedo permitir Ojo porque chicos Se viene otra detención De las grandes Otra gran detención Ahí lo tenemos Sale el policía Porque Ojo Ay madre mía La que le acabo de hacer Y 3, 2, 1 Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? ¿Dónde te crees que vas? Y tú Tú eres el siguiente No tienes escapatoria ¿A qué quieres? Salvar a tu amigo ¿Verdad? Pues dos en uno Uno por aquí Y tú ahora mismo En cuanto vengas Ojo, ojo ¿Quieres salvar a tu amigo? Sálvale Sálvale si te apetece Pues ahí lo tenemos Porque se viene Otro arresto Y ahí está Perfecto La foto definitiva Y Compañero Creo que Ahí lo tenemos Porque en cuanto Se recargue mi pistola Creo que no vas a tener Opción Ahí está chicos Y fotito Para ti también Los dos compañeros Pensaban que se iban A escapar solos Pero no han podido Han empezado a robar La joyería Pero no pasa nada Porque nosotros Vamos a intentar Arrestarles De la forma Más efectiva Posible No sé dónde estarán Ahora mismo Ahí van por las cámaras Genial Porque vamos a soltar Dinerito Que sé que les encanta A estos presos Y vamos a ver Por dónde salen Porque seguramente Quieran salir Por la puerta En el centro Lo que pasa Que al encontrarse Por el camino Un buen fajo De billetes No se van a No se van a resistir En cogerlo Ahí lo tenemos Genial Vamos a ver Por qué puertas salen Porque hay que estar Muy preparados Para el arresto A ver por qué puertas salen Chicos Ahí lo tenemos ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? ¿Eh? Te paras a por el dinero Caes desplomado Y aquí está Crao Para decir Oye ¿Qué pasa? ¿Quieres arrestar? ¿Eh? Ahí lo tienes Ahí lo tienes Genial Se me está cargando el tas A ver si en cuanto se me cargue Ahí está chicos Y otro arrestado Con las manos En la masa Madre mía ¿Cómo caéis? ¿Qué pasa? ¿Que me quieres disparar? ¿Tú me quieres disparar? ¿Pero no sabes que soy El detective Clao? ¿Eh? ¿No sabes que yo Tengo más puntería que tú? ¿No sabes que yo Tengo más puntería que tú? Ahí lo tenemos chicos Ahí está Y otro Arrestado Otro para la cuenta De Crao Así que nada Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho El trabajo del detective Crao Espero que me dejéis en los comentarios Cuál ha sido vuestra fotografía favorita Porque si vosotros queréis El detective Crao Seguirá actuando Así que nada chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier like Me ayuda un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia Lo podéis dejar abajo Porque leo absolutamente todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto